mayor inversión educativa. Les invito respetuosamente, compañeras diputadas y compañeros diputados, para que su voto sea por la afirmativa a la reforma de los artículos 3º, 31 y 73. Asimismo, que sigamos trabajando y haciendo nuestras aportaciones para la construcción de las leyes secundarias, que finalmente serán las que le darán operatividad a la reforma educativa. Tenemos la convicción de que las y dos legisladores de todas las fuerzas políticas aquí representadas en este Congreso, le hagan un voto razonado, porque el compromiso con la educación es prioritario. Y así se ha demostrado en esta legislatura. Sigamos trabajando en favor de nuestras niñas y nuestros niños, de los adolescentes y jóvenes de la escuela pública, y volvamos a darle a las maestras y maestros un lugar y el trato que se merece.